de esta puerta que usted le pone vejiga todos los años para la madre flores y le pongo flores de ahí lado 20 pero mañana 20 en la tarde y que lo lleva usted a hacer eso para todas las madres que están sepultadas para la madre vida del mundo está bien esa temática suya muy bien le agradezco por estar trabajando por ella aquí hombre serio tuve 60 bocas 30 de este lado eso para la gente de ellos y esta es 30 más ok pues nada señor aquí culminamos gracias a usted por el tour aquí en este cementerio saluda a la gente de Real Belén le agradezco que usted vino aquí a hacer esto porque nadie viene a hacer esto todavía aquí gracias a dios le agradezco a Real Belén que usted vino a hacer esta vaina aquí en el cementerio si si y es muy importante eso bueno pues usted sabe chao 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 Ok, gracias.